Ok, en teoría se está grabando Bueno, espero que esto no muera Porque si no, no sé qué voy a hacer con mi vida Vale Ok Creo que eres tú, porque creo que sí me escuchan Hagan ruido si me escuchan ¿Sí? Ok, cool Entonces eres tú Tienes que darle en mi pantallita que dice Que estoy live No sé qué más decir En tu defensa Ok El mío dice Sí, X Ok Entonces, aparentemente hoy toqué a geometría Y lo que pueden ver en la pantalla Es lo que vamos a ver hoy Que son los temas que deberían de poder dominar Según el sílabus de la IOI Acerca de... ¿Cómo se llama? De geometría LOL Si tienen acceso al sílabus de la IOI Si lo han visto ¿Se han sentado a leerlo en algún momento? Ok Para quien no lo haya leído Es el documento que cada año va cambiando el comité de la IOI Con todos los temas que se valen meter en la IOI Entonces Lo pongo en el chat Ahí les recomiendo en la vida que le den una leída Porque todos los temas que están ahí Este... Los tienen que dominar Porque Si les vieron un examen Y dependía de que estuvieran en su lista de cosas O sea Que estuvieron en los perrequitos de la IOI No pueden tener más ayuda Que literalmente un temario de cosas que tienen que saber ¿No? Entonces Ahí Denle una pasada a los temas Y si se dan cuenta de que algo No se ha visto Algo así Es momento de decir Que Les falta repasarlo O que les gustaría leerlo más Ok Va Entonces En particular Vamos a hablar acerca de Operaciones básicas que tienen que poder realizar sobre Elementos geométricos ¿No? En particular Como dice al principio Necesitamos saber Representar puntos, vectores, líneas y segmentos Y operaciones sobre ellos Y también Bueno Lo corté del PDF Pero también hay algunas cosas que no nos vamos a tener que preocupar En el temario de la IOI Que es como intersectar círculos Y cositas divertidas de ese estilo Va Dejen de nuevo mis cositas por aquí Ahora En particular también Para la IOI Toda la geometría es en dos dimensiones En otros concursos como ICPC Si se vale geometría en 3D O lo que se les antoje Pero Para nosotros Todo va a ser Geometría en dos dimensiones Y Bueno Tampoco están en la lista que toqué Pero No se van a tener que preocupar Por cosas De precisión De números de puntos flotantes Entonces Eso es algo muy lindo de la IOI Que hay que aprovechar Ok Cool Entonces voy a matar esto Como quiera Está en la parte 10 De algoritmos geométricos Va Primero Tenemos que poder Representar Y manejar Este ¿Cómo se llama? Puntos, vectores, líneas Y segmentos de línea Ok Bye Este Entonces Para nosotros Necesitamos poder representar puntos Ok Y Como estamos en el plano Lo que representamos Los puntos Son como Parejas de coordenadas XY Entonces Dado un puntito en el plano Lo representamos como Como esta pareja De coordenadas Ok Cool Necesito Que Bueno Hay que me hagan ruido Porque si no siento que hablo solo Vectores Los vectores Los podemos pensar Como Flechitas Que están Ancladas en el origen En el punto 00 Y Apuntan a cierto punto Entonces Los vectores Y los puntos Se parecen mucho En el sentido De que Cuando los representamos En la computadora Los representamos Como una pareja De números XY Pero Los vectores Tienen Esta propiedad De que son Flechitas ¿No? ¿Por qué se dejó De actualizar Mi punto? Ok X En particular Los vectores Más Que los puntos Podemos operar Sobre ellos Y además Como esta representación Sugiere Los puntos Los podemos ver Como vectores O los podemos pensar Como vectores Entonces En particular Si tenemos Dos vectores V Y W Lo que pasa es Es como si pusieran La colita De este vector Donde acaba el otro Y este es el nuevo V W ¿Si? Que es lo mismo Que haber tomado este Y ponerlo Eh Donde estaba La El final de V Y bueno Si dibujaran mejor que yo Quedaría en el mismo lugar Y les da V más W ¿Ok? Si me estoy yendo Me estoy yendo rápido Porque en teoría Creo que estas cosas Ya las han visto Pero si no Díganme Y puedo volver a explicar Lo que me estoy yendo rápido ¿Ok? También los podemos restar Y funciona exactamente Como nos interesaría Y es 0 menos Y1 Y la diferencia De dos vectores Nos da un vector Entre los dos Que es Lo que faltaría Si quieren Para hacer que un vector Se volviera el otro ¿Si? Entonces V menos W Por favor Denme un zape Si lo estoy haciendo mal Debería de ser Este vector Para la izquierda ¿No? Que es lo que le falta A V Para volverse W Porque pues fíjense Que V No, espera Esto tiene que ser W menos B ¿No? Porque queremos que Pase algo así ¿No? ¿Cuál de estas cosas Tienen sentido? ¿Si no? Entonces Como notarán No me lo sé de memoria Pero si lo pueden Razonar dos segundos No se van a hacer pelotas Con de qué lado Va el vector De la resta ¿No? Ok Cool Va Ahora Lo que nos interesa En particular A nosotros Es poder representar Estas cosas En la computadora ¿No? Y bueno Simplemente En particular Como estamos utilizando C++ Lo único que tenemos Que hacer Es una estructura Que tenga Pues XY Y le podemos Definir Nosotros Operaciones A las estructuras Entonces Rápidamente Cambio A mi Ok Ahora Les voy a compartir Otro link Que es De mi cuaderno De ICPC De Como algoritmos De geometría Que deberían De tener Ahora Y como quiera Ahora lo voy a poner En la pantalla Ok Ok Se debería de ver El código Si lo necesito Ser más grande O más chico Díganme Pero con esto Deberían De tener Suficiente Si no De nuevo Hagan ruido Porque no sé Que está pasando Ok Si se dan cuenta El resto Ahorita Nos vamos a ir Sobre todas Las cosas Que están En esta lista Pero en particular Fíjense que Los puntos Lo único Que estoy Declarando Una estructura De tipo PT Que va a ser Punto O vector Porque podemos ver Que como acordamos Son muy similares Y los podemos pensar Uno como el otro Tiene una XY Y en particular Tiene Estas dos divertidas Operaciones El más y el menos Que ya lo habíamos Visto escrito Entonces ahora Podemos sumar vectores Sin tener problemas Y también Bueno Podemos definir La multiplicación Y la división Por un escalar En particular Nada nos obliga A que Las cosas Del O bueno Que nuestros Coordinadas internas De nuestros puntos O vectores Sean double En particular Si nuestro problema Nos asegura Que todos Vamos a estar Trabajando con enteros Podría ser mejor Que en vez de double Aquí pusiéramos Int ¿No? O si sabemos Que vamos a estar Utilizando puras cosas Con fracciones Esta cosa Las podríamos definir También como fracciones Y tenerlas representadas Exactas ¿Si? ¿Hay duda De que me refiero Con representar Fracciones exactas En vez de utilizar Punto flotante? Ok Si entiendes A que me refiero Con que Si sabemos Que solo Que nuestras operaciones Van a ser Sumas O restas De cosas Enteras No tiene sentido Usar Un double Aquí Eso si queda claro Ok Perfecto Ahora Si nuestras operaciones En particular Sabemos que nos van a quedar Puros números racionales Si Si Ubicamos la diferencia Entre racionales E irracionales ¿No? Si ¿No? Ok Si sabemos que nos van a quedar Puros racionales Entonces Si usamos doubles Vamos a perder Precisión Porque los doubles No pueden representar Los irracionales Pero Nosotros podríamos Agarrar Y hacer aquí Nuestro propio Tipo de datos Que sea como Rational Y hacer nuestro propio Struct Acá que sea como Y aquí Guardar este No sé Long long Eh Denominador Y Numerador Y aquí Definir también Las operaciones De como Como Hacer Racionales O sea Por ejemplo Como sumo Dos racionales Ajá Ajá Exacto Si 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 No Y entonces Aquí podría Escribir Precisamente Esta expresión De Numerador Por Denominador Del otro Bla 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 Y jugar Con estos Y en particular Cuando representamos Racionales Tenemos que tener Cuidado de estar Simplificando la fracción Entonces En algún lugar Vamos a tener que Tener algo así Como Y dividir Entre el máximo Como un divisor ¿No? Con este Como sketch Rápido Si queda claro Que me refiero Con que podemos Utilizar racionales Entonces Ok Cool En particular De esto Llévense que Si están utilizando Racionales Representados De esta forma Si tienen que estar Simplificando Las fracciones Todo el tiempo Porque en una de esas Se les va a salir Del tamaño Del long long ¿No? Entonces Aguas con eso Bueno Pero para Nuestros propósitos Del día Aquí hay un double Claro Claro Si son primos relativos Entonces no lo puedes Simplificar Y ya Ni modo ¿No? Pero el problema Es que si sigues Haciendo sumas Y sumas Y multiplicaciones Ve como Por esta expresión Que tienes aquí Estas Multiplica Y multiplica Y multiplica Números ¿No? Entonces Con que la hagas Tantitas veces Te vas a desbordar Claro Si te tocan Puros primos relativos Ya fuiste Claro Claro Pero en general En general Cuando pasa esta clase De problemas En el que sabes Que son racionales Son números Relativamente chiquitos Y con que estés Simplificando fracciones Todo el tiempo Nunca te vas a tener Que preocupar Pero si Esa es una Buena pregunta Pues Si Nadie te asegura Que Que siempre vas a poder Simplificar ¿No? Pero la idea es hacerlo Siempre que puedas Ok Cool ¿Qué estaba? Entonces Nuestra estructura De datos básica Es el punto Que también lo podemos Pensar como un vector Y que tiene Estas operaciones De suma Resta Multiplicación Y división Por escalar Que son las cosas Que sabemos Que pueden hacer Los vectores Ok Ahora Me regreso A el divertido Pizarrón Ok Cool El siguiente La siguiente operación Que está En el En la biblioteca Esta de cosas Geométricas Es El producto Punto Que Es Esta es una operación Que toma dos vectores Un vector Lo voy a escribir Como O el conjunto De todos los vectores Lo voy a escribir Como R cuadrada Porque son Parejas de reales Entonces Toma Dos vectores Y nos escupe Un número real Si Entonces el producto Punto Que lo representamos Con un puntito Hace eso Y la expresión Para calcular El producto Punto Es muy sencilla Si tenemos Dos vectores X0 Y0 Punto X1 Y1 El producto Punto De estos dos Es X0 X1 Más Y0 Y1 Que fea Y1 Ok Eso es todo Lo que tenemos Que Hacer Para computar El producto Punto Pero La gracia Del producto Punto Es El ¿Cómo se llama? Es El significado Geométrico Que le podemos Dar al producto Punto Entonces Antes de eso Necesitamos De hablar De que es La norma O la longitud De un vector Si Entonces Nosotros habíamos Dicho Que un vector Es Una flechita Que va Desde el centro Hasta algún punto Del espacio Con una coordenada X Y Y Como es una flechita Esta Tiene Una longitud Y ese Le llamamos Norma Entonces Si nuestro vector Este Nuestro vector V Tiene las coordenadas X y Y La norma O cuánto mide Esta flechita La denotamos Con Esta Notación Con dos barritas Por los dos lados De la V Ok ¿Cómo computo La longitud De la flechita? ¿Cómo computo La norma Del vector? Sí Casi Esa 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 es la norma al cuadrado De el vector Claro Claro Sí Porque este es un triángulo rectángulo ¿No? Aquí Aquí está la parte De 90 grados Porque los dos ejes son Este De 90 ¿No? Ok Entonces Si Como esto mide Y Y como esto mide X Este es un triángulo rectángulo Y por pitágoras Nos queda Que esto mide así ¿Sí? Ok Entonces Ahora Regresando a esta idea De que Los vectores tienen norma El producto punto Tiene una propiedad Muy divertida Y útil Sobre la norma De los vectores Que estamos tratando Entonces En particular En algunos problemas Que Sí De eso vamos a hablar después Pero en particular Sí claro La raíz cuadrada Hace rato estábamos hablando De que si vamos a utilizar Puros racionales No necesitamos Usar doubles Pero Claramente Si estamos utilizando Raíces cuadradas Nos van a estar saliendo Irracionales Entonces Hay que tener cuidado De que si podemos evitar Tomar raíces cuadradas Pues estaría muy cool ¿No? Entonces Si se dan cuenta En el En el ¿Cómo se llama? En la biblioteca Esta de De geometría Aquí tengo La distancia al cuadrada ¿Sí? Es la norma al cuadrado Pero ahorita La estoy computando Como un punto misterioso Pero el punto es que Computo La 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 norma al cuadrado Aunque Solo Por un segundo ¿Qué es ¿Qué es esto? Si 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 Nos damos cuenta Porque esta es la forma Otra forma De expresar la norma De Al cuadrado De un Entre dos puntos Aquí estoy tomando La distancia Entre dos puntos Esto es lo que estoy llamando ¿No? La distancia Entre dos puntos Ok Regresando Porque eso funciona Porque No veo ruido Ok El producto punto Tiene esta propiedad De que Computarlo De esta forma Algebraica Misteriosa También lo podemos pensar Como si fuera La norma De Este vector Se llama V Y este vector Se llama W La norma De V Por La norma De W Por Por el coseno Del ángulo Entre B Y W ¿Si? Entonces Voy a borrar esta parte De abajo Porque no se estorba Entonces En particular Si yo tengo Un vector V Y tengo un vector W Por aquí El ángulo De B A W Es este Si Entonces Por ejemplo Aquí este ángulo Es negativo Y A ese es al que me refiero Cuando me refiero A la interpretación Geométrica Del producto punto Si Si queda claro Que me estoy Que está pasando aquí No No lo estoy probando Estoy Afirmando Que así Esta Interpretación Geométrica Podemos Sacar del producto Punto Si les interesa Ver por qué Esto funciona En wikipedia La explicación Del producto Punto Lo demuestra Y necesitan Ley de cosenos Y ya Ok Entonces En particular El producto punto Tiene esta Interpretación Geométrica Muy interesante ¿Qué más? Ok Entonces Cosa uno Que quería ver Del producto punto Es esto Cosa dos Que quería ver Es Si se dan cuenta Si yo tengo Dos puntos P y Q Y quiero sacar La distancia Entre ellos Lo que puedo pensar Es en el vector Que va de P a Q O de Q a P Si Si no me equivoco Si no me equivoco Esto es Q Y sacarle la distancia A ese vector Que es precisamente Lo que está pasando En el En el código En el código Porque además ¿Qué pasa si yo le tomo El producto punto Si yo tengo un vector Y le saco el producto punto Consigo mismo ¿Qué expresión me queda? Me queda esta cosa ¿No? Si la B También es XY Y esto es precisamente La norma al cuadrado De V Si entonces Si quisiera sacar La norma de V Una forma de sacarla Es tomar El producto punto De V Consigo mismo Por la interpretación Geométrica Algebraica Del producto punto Si no Tal vez Wow O sea Si es complicado Hablarle a la pantalla Anyway Cool ¿Qué más estaba pasando aquí? Entonces En particular El producto punto La interpretación Geométrica Es súper útil ¿Por qué? Porque nos permite ver Muchas propiedades Acerca de B y W Y cómo están posicionados Relativamente en el espacio Dado El signo Del producto punto ¿Por qué? Porque La norma de cualquier cosa Siempre va a ser Mayor o igual que cero ¿No? O sea Para cualquier vector Su norma es mayor o igual que cero Entonces Esta cosa Es mayor o igual que cero Esta cosa Es mayor o igual que cero Y si nuestros vectores No son cero Son estrictamente mayores que cero Entonces el signo del producto punto Depende enteramente Del coseno de esta cosa ¿No? Ok Entonces ¿Qué nos puede decir El coseno del ángulo? ¿Cuándo el coseno de un ángulo Es negativo? ¿Cuándo es cero? ¿Y cuándo es positivo? ¿Cuándo es positivo? Ok Es positivo cuando Menos pi Cuando teta está entre Menos pi 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 medios Ok Dado el círculo unitario Antes de, rápido, estoy hablando de trigonometría Todos ya han visto trigonometría en su vida Si no, les voy a dar un crash course como de 30 segundos Ok, paso uno Necesitamos 2 segundos de trigonometría Ok Para los que no han visto trigonometría Lo único que necesitan es saber que es el círculo unitario Este, porque en particular trigonometría está excluido del temario Pero no sirve mucho para nuestra discusión de hoy Ok Les presento el círculo unitario Este es el eje X, este es el eje Y Y este es un circulito Y le decimos unitario porque está centrado en el En el origen Y además su radio es 1 Ok, entonces el radio De esta cosa es 1 Ok Cuando hablamos de funciones trigonométricas Seno y coseno y tangente Nos podemos referir a cosas dentro de este círculo Yo escribo seno, coseno y tangente en inglés Pero también lo van a ver así como seno, coseno y tangente Ok Lo único que tienen que hacer es dibujan un circulito de radio 1 Y cuando les digan algún ángulo Porque todos estos son senos, cosenos y tangentes de ángulos Lo que hacen es, miden el ángulo a partir del eje X Entonces si aquí yo tuviera θ y θ me deja aquí Si, esto mide θ Cuando hablo del seno del ángulo Me refiero a, al cuánto está de altura aquí Esto es el seno de θ Y al coseno me refiero a cuánto avance en el eje X Esto es el coseno de θ Si Y la tangente la definimos como seno de θ Entre coseno de θ Si Entonces, cuando vean coseno Piensen en X Cuando vean seno Piensen en Y Y cuando vean tangente Solo es la razón entre ellos dos Si No O sea, no necesitamos cosas más complicadas Pueden empezar a hablar acerca de Cateto adyacente y opuesto y todo eso Y eso está super cool Pero Ahorita en este preciso instante Lo único que nos interesa es Que podemos pensar en En cuánto se desplazó la X y la Y Si nosotros agarramos el círculo unitario Y lo Y rotamos el ángulo que nos están pidiendo ¿Ok? Entonces Dada esta explicación Y en particular quiero que contesten Los que No sabían ni siquiera que era un coseno Hasta hace 30 segundos ¿Para qué valores de θ? ¿Para qué valores de nuestros ángulos? ¿Coseno es positivo? ¿Y para qué valores es negativo? El bölgen de los ángulos Es espacio Que valores El plato Y El plato El plato Ok, es negativo para ángulos menores a 90, o sea, te refieres a, si yo quedo en esta parte roja del círculo, es negativo, sí, el coseno es negativo en esta región. También, porque también se vale tener un ángulo negativo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si me pidieran este seno de menos 45 grados? Pues, agarro aquí y mido 45 grados para el otro lado, ¿no? Ah, perdón, positivo, gracias. Es, sí, ¿no? Gracias, denme mis apes. A ver, de este lado son las x positivas, ¿no? Y de este lado son las x negativas. Entonces, sí, en la zona roja es positivo. Bueno, pero se entendió la idea, ¿no? Ok, entonces, en la zona roja, el coseno es positivo, ¿no? Y en la zona azul que voy a poner aquí, el coseno es negativo. ¿Ok? Entonces, ahora, con esta idea mental que tenemos acerca de qué es un coseno, y un, este... Ok, ok, sí. Entre menos 90 y 90, ¿qué es lo que...? Ya habían dicho, que pi medios y... Entre menos pi medios y pi medios, que es lo mismo pero pensado en radianes. Si no han visto radianes, hoy no es el momento de los radianes, pero se los sugiero porque los grados son feos y del demonio. Pero, para discusión de hoy, este... Vamos a tratar con grados, ya que todos saben los grados en un círculo, ¿no? Ok, cool. Ahora, armados con este divertido conocimiento, ¿Qué nos puede decir el coseno acerca de dos vectores? ¿Qué pasa si tengo dos vectores que están muy pegaditos? Su coseno, o sea, que diga V y W, y aquí está θ, ¿no? Y acuérdense que θ lo medimos de V a W. O sea, cuando tomo V.W, tomo el ángulo de V hacia W. Entonces, en este caso es negativo. ¿Qué pasa cuando están pegaditos? Aquí, ¿el coseno es positivo, negativo o cero? Ah, pausa. ¿Cuándo el coseno es cero? En el círculo unitario. ¿Cuándo el coseno es cero? Claro, en 90 y menos 90, ¿no? O sea, aquí en esta parte verde, si tuviera la suerte de que midiera 90 grados o menos 90 grados mi ángulo, el coseno vale cero, ¿no? Ok. Voy a matar esto. Entonces ahorita, por el momento, no me importa el producto punto, salvo esta expresión geométrica de quién es el producto punto. Va, entonces, en este caso que estamos aquí, esto es V.W. Es, 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 esta expresión, el producto punto, ¿qué signo tiene? ¿Es positivo o es negativo o qué es? Aquí el coseno es positivo. Y aquí el coseno es negativo. Aquí el coseno de teta es... Yo veo puro silencio. O sea, en este caso de dos vectores juntitos. En este dibujo, el coseno, no me importa el valor del coseno, me importa su signo. ¿Qué signo tiene? Es positivo, ¿no? Porque queda, queda en la región roja. O sea, si yo agarrara y, y tomar ese ángulo que tengo ahí, y lo pongo en el eje X y, 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 y mido y abro lo que estoy haciendo, este, este, caigo en la, en la región roja. Y entonces el coseno me va a quedar positivo. Y entonces el producto punto me va a quedar positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo dos, cuando tengo ahora un ángulo obtuso, si quieren? ¿No? Y ahora voy a poner aquí V y W, y aquí tengo un ángulo, es más, se los voy a poner más locochón. ¿Qué pasa si la V está aquí, la W está acá? Y pensamos en este ángulo. ¿Qué nos queda? Nos queda negativo, ¿no? Porque si, de nuevo, agarro el ángulo que va de V a W y, y lo mido de esta forma divertida en el, en el círculo unitario, nos queda en la zona azul. ¿Sí? O sea, nos quedaría como por aquí. Eh, voy a utilizar arcoiris. Nos, nos, nos quedaría como por aquí. ¿No? Y entonces queda en la zona azul, y entonces nos queda negativo. Pero, lo, 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 lo gran y divertido del producto punto, en particular, es cuando nos dé a cero. ¿Cuándo, cómo se tienen que ver los vectores para que nos dé el coseno cero, o el producto punto cero? De hecho, tenemos una palabra muy bonita para, 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 ese caso. Sí, ¿no? Cuando tenemos dos vectores perpendiculares, bueno, además lo voy a volver a dibujar de forma no trivial. Si tengo dos cosas perpendiculares, y les tomo su producto punto, me va a quedar, este, ¿cómo se llama? Me va a dar coseno cero, y en particular, entonces, mi, mi producto punto se me va a hacer cero. Entonces, la, la gran utilidad del producto punto, es para checar, si, o sea, nos, nos permite saber tres cosas, nos sabe, nos deja checar ángulos agudos, graves, ah, graves, eh, o, este, obtusos, y, este, perpendiculares, ¿ok? Entonces, el producto punto es, es súper bobo de computar, o sea, porque algebraicamente son dos multiplicaciones y una suma, ¿no? Pero, fíjense que sin sacar senos y cosenos, porque, para los que no lo han visto antes, resulta que los senos y los cosenos son súper irracionales. Entonces, o sea, no, nunca los vas a representar como fracciones, algo, en muy raros casos. Eh, pero sin sacar senos y cosenos, podemos saber si algo es perpendicular o agudo u obtuso con puros enteros, por ejemplo. O sea, porque nuestra expresión para el producto punto son puros enteros. Si nuestras cosas de aquí, de esta expresión son enteros, el producto punto va a ser entero. Está súper cool. ¿Ok? Entonces, ahora, voy a matar todo y nos vamos a preocupar por el producto cruz. Eh, el producto cruz, si me estoy yendo rápido, si algo les faltó, háganme ruido, digan algo, porque si no, yo supondré que todo está bien en el mundo. Ok, cool. Eh, ¿cómo borro? Quiero borrar. Esos puntitos del mal que no se borraron. ¡Fuera! ¡Fuera! Esos de Microsoft no saben programar. Bueno, ni modo. Este... Cool. Ahora, vamos a preocuparnos por esta otra operación de vectores que se llama el producto cruz. Disculpen mi letra horrible. Eh... What? ¿Por qué no se copió completo? Creo que está muriendo mi internet. Le está dando así un paro cardíaco. Eh, denme un segundo, porque como que sí le está dando un algo a esta cosa. Ok. Eh, en mi compu no está muriendo tan horrible. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿What? En el preview se ve bien, pero cuando lo abro se muere. Este... Clear. Y ya lo mandó borrar por todo el mundo. ¡Qué chafa! Ok. Ahora sí. Ok. Revivimos. Ok. Entonces el producto cruz para nuestros propósitos de hoy, les voy a decir una mentira, pero no nos importa porque estamos en el plano en dos dimensiones. Pero... Ok. El producto cruz para nuestros propósitos, también lo que va a hacer es toma un vector, toma otro vector, y nos va a escupir otra vez un número real. ¿Sí? Y de nuevo, lo escribimos como v, cruz, w, y si nuestros este... ¿Cómo se llama? Si las coordenadas son así, w, x, w, y, lo podemos escribir algebraicamente como esta expresión locochona, v, x, w, y, menos, w, x, v, y. ¿Ok? Entonces, se parece al producto punto, en el sentido de que son dos productos y una resta, pero esta cosa tiene una interpretación geométrica diferente. En particular, lo podemos pensar como que es la norma de v por la norma de w por, se habrán imaginado, el seno de θ. La mentira que les estoy diciendo aquí es que, en realidad, el producto cruz es una operación para vectores en tres dimensiones, y lo que nos devuelve es no un real, sino otro vector. Pero, cuando lleguen estas cosas de niños más grandes, se darán cuenta de que es una mentira parcial la que les estoy contando. Porque si tiene esta interpretación geométrica, otra parte del producto cruz. Entonces, no lo estoy confundiendo terriblemente. Pero, para nuestros propósitos, en el plano, todo esto va a jalar, felizmente. Ok. Misma historia de nuevo. El producto cruz nos da información dado su signo. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar al círculo unitario. Y recordemos que los x los podemos pensar como el coseno del ángulo, y las y son como el seno. ¿En qué regiones el seno y el coseno son, este...? Que diga, ¿en qué regiones el seno es positivo? Sí, ¿no? El seno es positivo entre 0 y 180 grados, en la parte de arriba. Entonces, en esta parte roja, el seno es positivo. Y en esta parte azul, va a ser negativo. ¿No? ¿Y cuándo es 0? ¿No? Ok, 0 y 180. Ahora, de nuevo, ¿cómo, ahora, geométricamente, cómo se ven dos vectores que su producto cruz es 0? ¿Cómo se ven dos vectores que su ángulo es 0, quiere decir que apuntan al mismo lado? O, que apuntan a lados opuestos completamente. ¿Sí? Entonces, si tienen dos vectores que apuntan en la misma dirección, no importa su tamaño. O si tienen dos vectores que apuntan exactamente opuestos, su producto cruz es 0. ¿Sí? Y otra vez, no importa... O sea, fíjense que nuestra expresión, de nuevo, solamente toma enteros. O sea, lo único que esto tiene son enteros, si nuestras coordenadas son enteras. ¿Sí? Entonces, este... Pero, el producto cruz también nos deja saber cosas un poquito más interesantes. Entonces, acuérdense que medimos los ángulos, o sea, si decimos V cruz W, es el ángulo de V hacia W. ¿Ok? Entonces, tengo aquí V, W, y entonces este es el ángulo entre ellos. ¿Cómo se ve su producto cruz? ¿Es positivo o negativo? Ok, este es negativo, ¿no? ¿Sí? Porque el ángulo es chiquito y es negativo, entonces va en la parte azul. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si les cambio de nombre a estos mismos vectores que tengo aquí? ¡Ay, Dios! Este... Undo. Copiar. Pegar. ¿Sí me va a dejar pegar? Ok, cool. ¿Qué pasa si a estos vectores que nos tapa el chat en este momento... ¡Bah! Me rindo. ¿Qué pasa si les cambio el nombre? Ahora este se llama V y este se llama W. Se vuelven positivos, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que pasa, se vuelven positivos. Entonces, a diferencia de el producto cruz, al producto... que diga, a diferencia del producto punto, al producto cruz sí le importa el orden de los operandos. En palabras más sencillas, ves V cruz W, nos deja saber si un ángulo está como a una vuelta derecha o vuelta a la izquierda del otro. Porque no importa cómo es que estén orientados los vectores. Si yo aquí tengo V, de este lado, me va a salir que estoy dando una vuelta a la derecha. Y si aquí estuviera la W, de este lado me va a decir que estoy dando una vuelta a la izquierda. ¿No? O sea, piensen en el producto cruz como, si yo estuviera yendo en la dirección de V, ¿hacia dónde me llevaría si yo me fuera hacia la dirección de W? Si me voy a la derecha o a la izquierda. Que, si de nuevo, ven el círculo unitario, es precisamente lo que está pasando. Porque lo que pasa es que nosotros empezamos a medir a partir de... ¿cómo se llama? Empezamos a medir a partir de la línea verde, ¿no? Entonces, si aquí está V, ¿a dónde me lleva W? O me lleva a la derecha o me lleva a la izquierda. ¿No? Claro, si me lleva... Bueno, no. Porque nuestros ángulos entre dos vectores siempre van a ser a lo más 180, ¿no? Porque cuando ya son paralelos, pues se... ¿cómo se llama? Hace underflow o overflow, si quieren, el ángulo y quedamos del otro lado. ¿Quedó clara esta explicación? ¿De por qué el producto cruz nos deja saber si algo va a la izquierda o a la derecha? Ok, porque si no entendieron esto, están fritos en la siguiente parte. Ok. Ahora, si recordamos nuestro sílabus, nada más para que se asusten tantito. Llevamos los primeros... no hemos acabado ni siquiera el primer punto. Ah, no, ya llevamos uno. Ya llevamos los primeros dos del sílabus. Miren, les voy a volver a pegar lo que tenemos que ver hoy. Voy a matar el pizarrón. Bye. Y voy a pegar este. Entonces, ya sabemos representar puntos, ya sabemos representar vectores, ya sabemos checar puntos colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Bueno, no, nos va a faltar tantito. Pero ya sabemos saber si dos vectores son paralelos u ortogonales. Paralelo es precisamente lo que ya teníamos cuando el producto cruz nos daba cero, ¿no? Paralelo es que apuntan hacia el siguiente, hacia la misma dirección o que apuntan en opuestas. Y ortogonal es otra palabra fancy. De hecho, es la palabra correcta en este caso para perpendicular, ¿no? O sea, cuando tenemos 90 grados. La palabra ortogonal la usamos porque perpendicular está mal dicho cuando uno de los vectores es cero. Porque cuando tenemos un vector que es cero, su producto punto con lo que sea es cero. Pero no diríamos que algo es perpendicular con un vector que es cero, ¿no? ¿Me perdiste qué dices con esto de tomando el más corto? Ah, claro, sí, sí, sí. Es esta idea de que cuando tenemos el ángulo entre nuestros dos vectores, tomamos el más corto, entre comillas. Pero más que el más corto, bueno, sí, o sea, pero siempre ten en mente que siempre el ángulo va de V a W. O sea, siempre es del de la izquierda hacia el de la derecha. Y eso es por convención, o sea, decidimos que así va a funcionar el mundo, ¿no? Pudimos haber escogido que era al revés, pero todo el mundo se puso de acuerdo que esto iba en ese sentido. Ok. ¿Qué más estaba haciendo con mi vida? Ok, cool. Entonces, ortogonal es la misma, para lo que nos importa, es la misma palabra que perpendicular. Entonces, que no los apantallen si escuchan la palabra ortogonal. En algunos mayores horarios se usaron solo sentido como... Pero, claro, claro, claro. Pero, sí, o sea, siempre que midas el ángulo bien de V a W, aunque te pases de menos 180 a 180, todo va a jalar bien. Pero, a mí personalmente, me sirve visualizar los ángulos sin darle tantas vueltas sobre el círculo unitario. Pero, ok, cool. Entonces, ya sabemos checar vectores paralelos y ortogonales, y vueltas clockwise y counterclockwise, ¿no? O sea, ya sabemos si estamos dando una vuelta horaria o antihoraria, en el sentido de las mancillas del reloj o contrario, ¿no? Ok. Ahora, nos vamos a preocupar sobre el siguiente punto, que es cómo calculamos la intersección de dos líneas. Ahora, si ya llevaron álgebra, tal vez se están espantando por esta parte, porque la verdad es que intersectar dos líneas con álgebra es de esas cosas horrorosas en la vida que no quieres hacer. En particular, cuando tenemos dos líneas en el plano, si ya tomaron álgebra, no, no vamos a hacer esto, entonces, si esto nunca lo han visto, no se preocupen porque estoy a punto de borrarlo. Las líneas las podemos representar como estas cosas horrorosas, ¿no? y es igual a mx más b, que es la pendiente y la ordenada al origen y podemos hacer cosas divertidas, esto es x y y. Entonces, si ya tomaron geometría analítica, si les dan dos rectas, perdón, este es m1, las puede intersectar y sacar su punto de intersección utilizando álgebra, porque tienen dos ecuaciones para x y y, despejan y todo sale bello y hermoso, ¿no? El problema es, si ya han tomado geometría analítica, es que cuando tienen una cosa vertical, todo explota, porque esta cosa no tiene pendiente. Entonces, si tuvieran que implementar la intersección de dos líneas en un concurso, ahora todas las líneas que tienen, ahora tienen ifs, porque if es línea vertical y todo empieza a ocurrir cosas horrorosas, ¿no? Y además, despejar estas cosas, digo, si sale, ¿no? Pero tienen que hacer un despeje. Para nuestra suerte, las líneas las podemos representar de una forma más linda, que no necesita ifs. Claro, claro, se puede generalizar, o sea, en realidad, cuando escribes y igual a mx igual a más b, esta es la forma punto pendiente de una recta, ¿no? Pero en realidad, la forma general de una recta es una cosa así, ax más by igual, más c es igual que cero. Y esta fórmula, esta sí representa todas las rectas, incluso las verticales. Pero despejar esta cosa se empieza a hacer más horrorosa, porque ahora tienes, o sea, ahora tienes tres parámetros, a, b y c en vez de dos. Y cuando despejas dos, pues tienes dos de estas, ¿no? Entonces, sí puedes hacer geometría analítica. Te sugiero que nunca hagas geometría analítica en la vida, si lo puedes evitar, y menos en un concurso. Porque te vas a morir por precisión y por cosas horrorosas de despejar. Puedes, y hay gente que le gusta y que lo hace. Pero, en mi experiencia personal, que he intentado los dos approaches, me gusta mucho más utilizar vectores. Pero, sí, se puede lo que están diciendo. O sea, definitivamente se puede. Este puntito, ¿por qué no desaparece? Debería morir. Ok, x. Va. Entonces, otra forma mucho más razonable de representar una línea, en mi opinión, es... Si ustedes aquí tienen su eje xy, su plano xy. Si ustedes tienen una línea, digamos, esta línea. La línea la pueden pensar como... Si ustedes tomaron algún punto, el que les gusta sobre la línea. Entonces, me gusta este puntito que voy a pintar aquí. Este es mi punto favorito sobre la línea. Y este punto, le voy a llamar P. Lo que podemos pensar es que esta línea también tiene un punto y un vector. Entonces, la línea la podemos pensar como todos los puntos que satisfacen esta ecuación. Son todos los puntos que tienen P, o bueno, más TV, donde T va desde menos infinito hasta infinito. Conforme yo, este parámetro misterioso T, lo varío. Si está en menos infinito, pues está por esta parte de la recta. Conforme lo voy acercando a 0, se va acercando lentamente por aquí. Conforme la T la estoy acercando, llega aquí. Aquí T es igual que 0. Y aquí T empieza a ser positivo. Hasta que llega al infinito. Esto le llamamos la parametrización de la recta. ¿Queda claro este concepto? Escogí un punto favorito, y de ese punto escogí un vector sobre la recta. La V pudo haber sido una V más grande. O sea, pude haber agarrado esta. O pude haber agarrado una en el otro sentido. Y todo esto sigue representando la misma recta, ¿no? Digo, cambia el signo de la T cuando le doy vuelta, pero no pasa nada. ¿Sí queda clara esta idea? Ok. Entonces, las rectas, nosotros las podemos representar en la computadora como un punto y un vector. Entonces, y esto funciona para cualquier recta. O sea, si nuestra recta fuera vertical, nada nos impide tomar aquí un punto Q y que la V sea vertical. ¿No? O sea, a nuestra representación... Bueno, le voy a dar más W, ¿verdad? A nuestra representación no le importa en lo más mínimo si nuestra recta es vertical o horizontal o diagonal o lo que se nos antoje. ¿Sí? Entonces, esta cosa no le importa la representación. Ok. Pero, esta cosa nos deja operar sobre las rectas mucho más sencillo. Utilizando a nuestro superamigo el producto cruz. Entonces, en particular, voy a hacer tantito álgebra, pero si ya han hecho geometría analítica, de verdad que, en mi opinión, se van a dar cuenta de que esto es mil veces más fácil. Ok. Tengo una recta por aquí volando. Y tengo otra recta por acá volando. Y, yo tengo mi punto P aquí. Este es P con su vector V. Y este es, digamos, Q con su vector W. De nuevo, habíamos quedado que los, este... El punto es arbitrario, podría ser cualquiera. Y el vector podría ser arbitrario cualquiera, siempre y cuando esté en la dirección de la recta. Ok. Entonces, nuestras dos rectas felices son P más Tv. Y, para no utilizar la misma parámetro T, va a ser Q más SW. Entonces, estas son nuestras dos rectas. Y lo que queremos es encontrar este punto misterioso que es donde se intersecta. ¿No? Ok. Lo único que tengo que hacer es, los igualo. T más Tv es igual a Q más SW. Ahora, tengo aquí un problema muy grave. ¿Cuál es mi problema? Que tengo una ecuación y dos variables. Entonces, estoy frito, ¿no? Pero, vamos a hacer trampa. Y la mágica trampa es, recordar, el producto cruz, el producto cruz tiene una propiedad muy linda. Acabamos de decir que si dos vectores van en la misma dirección, su producto cruz es cero. Y, además, el producto cruz de dos vectores, esta cosa, o sea, A más B cruz, este, no sé, c. No lo pruebo, pero si lo hacen, o sea, si desarrollan el producto, resulta que esto es lo mismo que esta cosa. Se porta súper bien, o sea, el producto cruz se distribuye como si fuera un producto normal. Entonces, no lo pruebo porque no aprenden nada de hacer eso, salvo que lo pueden hacer con álgebra y sale, pues. Entonces, dados estos dos trucos mágicos, el pase mágico para encontrar la intersección de dos rectas es, estas dos ecuaciones multiplicarlas, o sea, sacarles producto cruz con alguno de esos dos vectores, en particular con W. Entonces, ¿qué pasa si de los dos lados saco W cruz esta cosa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me queda? W cruz P más, bueno, es más, voy a continuar acá abajo. W cruz P más, también los escalares, porque acuérdense que T es un escalar, todos estos son vectores, ¿no? La W y la P, porque los puntos los podemos ver como vectores, de nuevo. W cruz Q, ya no les voy a poner flechitas, porque es igual que W cruz Q. W cruz Q, ¿y qué le pasó al otro término? Se muere, ¿no? Ah, ¿por qué no carga? Muy mal, ok, voy a cerrar esto unos segundos, mientras que sigo escribiendo y dejaré que cargue. W cruz Q, ok, a ver, voy a volverlo a abrir. Revivió, revivió, cool. Entonces, aquí, de este lado, lo único que hice fue desarrollar nuestro producto divertido. ¿Cuál de estos términos se va? Ah, perdón, este, SW por W. Uno de estos términos se va de aquí, se vuelve cero inmediatamente. ¿Cuál? ¿Se murieron? Ese W por W, ¿no? O sea, porque W cruz con W es cero, porque W y W van en el mismo sentido. Y habíamos visto que el producto cruz es, este, es cero en ese caso. ¿Ahora qué tengo? Tengo una ecuación con una sola incógnita, porque la P, la W y la Q, ya me la C y la V. Lo único que tengo es la T, ya la puedo despejar, ¿no? Me queda, T es igual a, ¿quién? W cruz P, W cruz Q, menos W cruz P, entre T. Y, de nuevo, porque sabemos que esta cosa se porta bonito. Q menos P, entre T. Ups, perdón, 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 no sé despejar, despejar es muy difícil. ¿Sí queda claro cómo despejé la T? Ok, entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hice? Quiero la intersección de dos rectas, y las tengo representadas con esta representación misteriosa de un puntito y un vector. Entonces, yo sé que las rectas se ven de este estilo cuando los represento así, como un punto más un parámetro T misterioso por el vector. Y las igualé las dos, pero como tenía dos incógnitas, maté una sabiendo las propiedades del producto cruz. Entonces, lo único que hice fue multiplicar por W, como ejercicio, intentenlo hacer con la V y les va a salir exactamente lo mismo. Bueno, les va a salir una expresión equivalente, pues. Maté la cosa que se dice cero, despejé la T y santo remedio, ya tengo la T. Entonces, la intersección, para computarla, lo único que tengo que hacer es, calculo la T y se la pego en la expresión que ya tenía para la recta. Nada más tomo P más T por V y se acabó, son puras cosas conocidas. ¿Sí? ¿No? Lo tomaré como un, todos entendieron qué pasó. Y, de hecho, me voy a ir al código. El código que tengo aquí hace precisamente eso. A ver, tengo que tener el código para intersectar dos rectas. Eh, veamos. Line intersection. Tengo que tener por aquí una cosa que sea line intersection. Ah, aquí está. Compute line intersection. O sea, son dos líneas, que son, que si se dan cuenta, son dos productos cruz misteriosos. Fíjense, este es P más V por esta, nuestra T. Esta es la T. Digo, o sea, tienen que hacer el álgebra bien, ¿no? Pero el punto es, la T que tenemos es esta, con estas redefiniciones de las cosas, ¿no? Ahora, les comparto este código para que vean cómo es que lo pueden implementar. Pero ahorita que les dé ejercicios, les sugiero que ustedes lo programen desde cero. O sea, a lo más, lo que les recomiendo es que me copien esta parte de aquí arriba. Y por me copien es, lo sepan reproducir, porque en el examen no tienen cuaderno. Pero de ahí en fuera, todas las cosas, les sugiero que las puedan implementar de cero. Porque a la hora del concurso las tienen que poder implementar de cero, ¿no? Entonces, como práctica, les sugiero que no vean nada de mi implementación salvo el inicio. Digo, si se atoran, ahí está, ¿no? Pero es una implementación muy cortita que sirve muy fácil para copiar. Pero esto no es nada entendible, ¿no? En mi opinión es una implementación fea. Funciona, pero no es lo mejor que podrían usar. ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos bien. Cool. ¿Qué sigue? Ok, en nuestra lista de cosas divertidas, lo que sigue es, calcular el área de un polígono dadas las coordenadas de sus vértices. Este, para nuestra excelente suerte, esto es súper fácil. Digo, probarlo es horrible y la verdad es que ni siquiera sé cómo se prueba. Pero, ahí, para el futuro, un año de estos. ¿Qué es un polígono? Nos dicen, necesitamos computar el área de un polígono. Para nosotros lo que nos importa, un polígono es, dada una secuencia de puntos ordenados, la región que queda cuando conecto todas esas rayitas. Ok, eso es un polígono, y pues en particular nos puede interesar cuánto mide el área de aquí adentro. Entonces, este va a ser el punto cero, punto uno, punto dos, hasta punto n-1. Ok, calcular su área es una cosa horrible, si no sabemos el formulazo mágico. En particular, este se llama el teorema de las agujetas, Shuley's Theorem. Y, es bien fácil, si nosotros escribimos el punto cero, punto uno, todos, todos, hasta el punto n-1. Y otra vez el punto cero, sus coordenadas. O sea, aquí ponemos x0, y0, x1, y1, x2, y2. Y así, xn-1, yn-1, x0, y0. O sea, lo que hacemos es escribir todas las coordenadas en orden de nuestro polígono. Y lo que hacemos es dibujar unas agujetas. O sea, conectamos a x0 con y1. O sea, conectamos todas las x con las y que están abajo de ellas, y todas las y con las x que están abajo, a la izquierda. Y computamos así, x0, y1, menos, y0, x1. ¿Qué medio se parece al producto cruz, no? Pero bueno, más, y otra vez, x1, y2, menos, y1, x2. Entonces, los que van para la derecha son positivos, los que van para la izquierda son negativos. Y sumamos todas esas cosas, lo divides entre dos y se acabó. Es, ahí sí, me declaro incompetente, es magia negra. Les sugiero que, de verdad, busquen en internet Shuley's Theorem. No tiene mucha gracia, salvo que tienen que saberlo computar. Y, ah, aguas. Si esto les... O sea, si lo tomaron en alguno de los dos sentidos, no me acuerdo si es horario o antehorario, esta última cosa les sale el negativo, y lo único que tienen que hacer es cambiar el signo. ¿Por qué? No sé, magia negra. La verdad, nunca me he sentado a ver por qué funciona. Es magia negra. O sea, la verdad, esto sí les sugiero que... Wikipedia les muestra la expresión, y creo que no les da una demostración, pero, ay, si lo quieren sacar, cool. Pero esta es de esas cosas que es un resultado que conocen, es tan chido de mostrarlo, seguro está muy padre, pero la verdad es que no he aprendido nada de sentarme a investigar cómo se prueba. Pero ahora saben sacar el área de un polígono dadas sus coordenadas. No sé. Siento horrible dar como un algoritmo así como, ah, funciona, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero funciona, ¿por qué? ¿Quién sabe? Ok. Siguiente problema que tenemos es... Segmentos. Ok. Bueno, primero, primero, yo les había dicho que las líneas las representábamos como un punto con un vector. un puntito y su vector asociado. Ahora, si leen el código que les pasé, en realidad así no las represento yo en el código, sino que están representadas como dos puntos, P y Q. Cualesquiera dos puntos sobre la recta. ¿Por qué? Porque si tengo un punto, el vector asociado, pues es la diferencia entre ellos dos, ¿no? Ya sea de P a Q o de Q a P. Por si han visto el código, o sea, no tiene mucha diferencia, pues. ¿Cuál de las dos representaciones escojan? Pero, en particular, representarlo de esta manera, como dos puntos, nos permite también reutilizar las cosas que vamos a utilizar ahorita para segmentos. Ok. ¿Qué es un segmento? Un trozo de una línea. Se acabó. Eso es lo que nos importa. Entonces, los segmentos son el trocito de una línea que va entre dos puntos. Entonces, si tengo dos puntos, el segmento es la línea recta que los conecta. Entonces, donde sea que estén mis dos puntos, tengo segmentos entre ellos. Y claramente, una de las cosas que nos puede interesar es saber la intersección de dos segmentos. Pero, a diferencia de dos rectas, ¡oh, oh, oh! Me he perdido segundos. A ver, teníamos una expresión hace algunos segundos. Era algo así. Si estoy escribiendo lo mal, pues ni modo. Teníamos algo así, ¿no? Para la T de nuestra recta. Era algo así, ¿no? No importa, pero el punto es... Acuérdense de... Cuando tenemos dos líneas, hay exactamente tres formas que se pueden intersectar. O se intersectan en un punto, o no se intersectan porque son líneas paralelas, o se intersectan siempre porque son la misma recta. ¿Sí? ¿Queda claro que hay esos tres casos? Ok. Nuestra expresión para la T nos deja bien fácil saber si la intersección es un punto o si no es ese caso. ¿Cómo? Viendo el denominador. O sea, si esta cosa del demonio es cero, nuestra T explota. ¿Y qué quiere decir que la cosa del demonio de abajo sea cero? Quiere decir que nuestros dos vectores, la B y la W, son paralelos, ¿no? Entonces, o son la misma recta o son rectas paralelas. ¿Se muere a cada rato la imagen? ¿Solo la tuya o la de los demás también se le está muriendo? ¿Eh? Es mi internet, lo lamento mucho, pero sí, es mi internet. ¿Ahorita sí lo están viendo? Ok. Si hay gente que la tiene normal, entonces, este, creo que también es su internet. Como quiera lo estoy grabando y al final se lo subo. Ok. Bueno, entonces, si esta cosa de abajo se les hace cero, el... ¿Cómo se llama? Quiere decir que o son la misma recta o que son paralelas y entonces no pueden hacer nada al respecto. Ok. Ahora, dados dos segmentos, podemos tener más problemas cuando los queremos intersectar. Por ejemplo, en este caso, eh... ni siquiera se intersectan nuestros dos segmentos, ¿o sí? Si tuviera dos segmentos así, sí se intersectan y exactamente en un punto. Entonces, en el caso de los segmentos, también puede ocurrir el caso de no intersección, aunque las líneas que pasan sobre los segmentos sí se intersectarían en este punto, puede ser que los dos segmentos no se intersecten. Entonces, ahora, tengo una pregunta divertida para ustedes. ¿Cómo determinan si dos segmentos se intersectan? Sí, o sea, tengo el segmento uno, este... o sea, dados los puntos que representan a dos segmentos, este... o sea, tengo aquí P, Q, y luego RS, o sea, dadas las coordenadas, ¿cómo sé si se intersectan? O sea, tienen que implementar la función dados cuatro puntos, dime si los segmentos representados por ellos, o sea, tienen una intersección o no. Entonces, les voy a dar cinco minutos mientras que juego con mi internet, piénsenlo tantito, estoy en el chat como quiera, entonces, ahorita vuelvo. ¡Gracias! 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 Ok, creo que ni les di cinco minutos pero ya revivió. ¿Alguna idea? O sea, no tiene que ser la solución pero, ¿alguna idea? Si el punto de intersección de ambas rectas pertenece a ambos segmentos, entonces existe un punto de intersección entre ambos segmentos. ok, va. ¿Cómo determinas si el punto, si un punto está sobre ambos segmentos? Esa es una forma de hacerlo, definitivamente. Les voy a dar un hint muy locochón. Sí puedes determinar si un punto está sobre un segmento y si ves la biblioteca que está de geometría, si sale. Pero, hay una manera más fácil. En particular, con la magia del producto cruz, podemos checarlo bien fácil con dos productos cruz. ¿Cómo? Un segmento intersecta a otro si y solo si, fíjense, dado la recta, la recta, la recta, o sea, porque podemos pensar en la recta que pasa sobre los segmentos, ¿no? Entonces, voy a dibujar un caso en el que sí se intersecta. fíjense cómo R y S están en diferentes lugares, uno es de la recta o si quieren del vector de P a Q. De P a Q, R está hacia la derecha y S está hacia la izquierda. Y también al revés. Si piensan en la recta de, que digan, el vector de R a S o al revés, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Y eso, si y solo si, los segmentos intersectan. Entonces, solamente necesitamos dos productos cruz. Es una cosa súper, súper, o sea, es súper sutil, bien locochona y cuando lo ves es, ah, como, pues sí es obvio, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tenemos dos segmentos que no se intersectan? Por ejemplo, sobre esta recta, sí están, uno está del lado derecho y del otro lado está izquierdo. Pero, sobre esta recta, ambos están del lado derecho. Y entonces, no pasa nada. Entonces, es bien fácil checar si dos segmentos se intersectan con dos productos cruz. Nada más tienes que computar un vector y ver si uno está del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo checo si está del lado izquierdo o del lado derecho? Ya sabemos sacar productos cruz, nada más, lo único que tienen que tener cuidado, este se llama Q, lo único que tienen que tener cuidado es qué vectores usan. ¿Qué vectores tienen que usar? Tienen que usar este vector de aquí, Q menos P, o P menos Q, da igual, y tienen que usar estos vectores, ¿no? Este, Q menos R o Q menos S. O sea, esos son los vectores que tienen que usar para saber si es este, vuelta a la izquierda o a la derecha. ¿Queda clara esta idea? Entonces ya, if segmentos se intersectan, entonces ahora los pueden tratar como rectas y llamar la otra función de intersección de rectas. Y si no, pues ya, false, y se acabó. Veamos qué sigue. Oh, Dios. Este, mmm, 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 ahora hay que saber checar si un polígono contiene un punto. Eso, igual, parece de miedo, pero está bastante razonable. Lo que hay que hacer es, tenemos un polígono, muy feo. Y nos dan puntos, o sea, la pregunta es, ¿este punto está dentro o está fuera? ¿O está dentro o está fuera del polígono? Y resulta que lo podemos checar súper fácil. O sea, parece muy locochón, pero un algoritmo muy bobo para saber si un, este, punto está adentro o fuera de un polígono es pensar en tomar cualquier punto y cualquier rayo, o sea, cualquier, sí, un rayo es la mitad de una línea a partir de cierto punto. O sea, si yo tuviera una línea que pasa sobre un punto, como esta, esta es una línea. Pero si nada más pienso en una de las dos mitades, a eso le llamamos un rayo. Entonces lo que tenemos que hacer es, una forma para determinar si un punto está dentro de un polígono es tomar cualquier rayo a partir de ese punto, el que sea, el que te guste, y contar cuántas veces se intersecta con el polígono. ¿Y ahora qué pasa? Aquí se intersecta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Por ejemplo, ¿qué pasa si agarrara este rayo para este punto? Este se intersecta una vez, dos veces. Y para este punto, digamos que me gusta este rayo para acá. Intersecta una, dos, tres. ¿Cuál es la diferencia entre el punto que está dentro y los puntos que están afuera? Exacto, claro, pares e impares. Más bien, si es par, sí se intersecta, pero más bien lo que queremos decir es que está dentro o está fuera del polígono. Porque si está fuera, cada vez que entra, tiene que salir. Porque el polígono está constreñido en el mundo, tiene un volumen, un área finita. Si yo tomo un rayo hacia el infinito, siempre va, siempre voy a salir del polígono eventualmente. Entonces, si estoy fuera del polígono y tengo que volver a salir por cada vez que entro, salgo. Y si estoy dentro del polígono y me voy hacia el infinito, empiezo adentro y me voy a ir para afuera, entonces, tengo que salir más veces de las que entro, entonces, me va a dar algo impar. ¿Queda claro? Ok, cool. Y entonces, ya tenemos todo para poder checar si un punto está dentro de un polígono. Porque el polígono normalmente nos lo van a dar como una serie de puntos. Y la serie de puntos del polígono es, precisamente, nos está determinando un montón de segmentos. Entonces, para checar la paridad de las cosas, lo único que tienes que hacer es checar. Para cada segmento del polígono, checa si intersecta el rayo. ¿Sí? ¿No? Y pues ya, for loop, cuentas, si es par, está fuera. Y si es impar, está adentro, se acabó. Entonces, esto es on sobre la cantidad de, ¿cómo se llama? de vértices del polígono. O de lados del polígono, que es lo mismo. ¿Qué más? Digo, no importa qué rayos escojan. Entonces, una forma muy, muy fácil de hacer las cosas es tomar el punto, o sea, si están en el punto XY, tomarse el segmento, porque normalmente los polígonos siempre están dentro de una cajita o algo así de nuestros problemas. Tomar el rayo que va de XY a algo así como X a max XY o algo así. Y, pues, es un rayo horizontal. Y toman max con los límites del problema y se acabó. O sea, no tienen ningún problema para, para, de que tengan que representar segmentos infinitos o cosas así. Nada más tienen que tener cuidado con su, con, con que no tengan overflow y se acabó. porque al final van a multiplicar por max, ¿no? Cuando están sacando productos cruces o puntos o lo que tengan que sacar para checar intersecciones. Cruz. Ok. Cool. Entonces, ya sabemos intersectar polígonos en general. Entonces, este es un algoritmo ON, es el que acabamos de ver. pero en particular vamos a hablar de un tipo de polígonos muy divertido que son polígonos convexos. Un polígono es convexo si, los podemos caracterizar de dos maneras que son equivalentes. Opción 1, solo vueltas en un sentido. Ahorita explico a qué me refiero. O dos, cualquier segmento está adentro. Lo estoy escribiendo con palabras cortas porque no me voy a escribir todo, pero ahorita les explico. La caracterización 1 de un polígono convexo es que si nosotros tomamos todos los ¿cómo se llama? Si nosotros si fuéramos caminando sobre todos los lados del polígono siempre voy a dar vueltas en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense cómo si yo fuera en este sentido aquí lo que daría es una vuelta a la izquierda. Si yo aquí continúo caminando en este sentido aquí voy a dar una vuelta a la izquierda. Siempre, siempre, siempre doy vueltas a la izquierda. Entonces, este polígono yo le llamo convexo porque di vueltas siempre en el mismo sentido. Siempre di vueltas a la izquierda. Si hubiera empezado mi camino en el sentido opuesto, siempre daría vueltas a la derecha. ¿Ok? Un polígono no convexo sería algo como lo que hicimos hace rato. Aquí, si empiezo aquí, primero empiezo con una vuelta a la izquierda, pero luego tengo una vuelta a la derecha y luego derecha, izquierda, derecha y ya sea me arruinó. Entonces, por la caracterización uno, este no es convexo y este sí es convexo. ¿Ok? Caracterización dos de los polígonos convexos. Para cualquier pareja de puntos dentro del polígono, cualquier pareja la que me guste, no sé, este con este, si yo dibujo el segmento entre ellos dos, nunca me salgo. Si yo tomo cualquiera dos puntos, este y este adentro del polígono y dibujo el segmento de adentro, nunca me salgo. ¿Qué pasa acá? Si yo tomo tal vez este punto y este punto y dibujo el segmento si estoy adentro, pero ¿qué pasa si tomo este y este? Cuando los uno me salí. ¿Ok? ¿Sí queda claro que es un polígono convexo? Ok. Ahora, ¿sabrían checar si un polígono es convexo? Sí, o sea, a alguien no le queda claro cómo, o sea, el input es un montón de puntitos que yo les digo, estos son los puntos del polígono, ¿saben checar si es convexo o no? Ok. Ok, entonces, lo único que tienen que hacer es tomar productos cruz, ¿no? Porque ya sabíamos que los productos cruz son precisamente los que nos dejan saber si estoy dando vueltas a la izquierda o vueltas a la derecha. Y además, normalmente, cuando les dan el input de un problema, les dicen que los puntos están yendo en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ya saben si tiene que ser siempre positivo o tiene que ser siempre negativo, cosas así. Ok. Ahora, en particular, los polígonos convexos son muy lindos por esta propiedad del... del... por la caracterización 2 de que cualquier segmento tiene que estar dentro. Entonces, en particular, cuando nosotros tenemos un polígono convexo, podemos checar si un punto está dentro mucho más rápido. no me gustó. Este polígono no me gustó nada. Este no es convexo. No es mi chance. La geometría, lo más difícil es dibujar. Ok. Tengo un polígono convexo. Y me preguntan si un punto está dentro o fuera. Puedo hacer mi mismo approach de antes de... de algo ON y se acabó. O sea, me dice si está dentro o fuera de mis puntitos, ¿no? Pero, también podemos hacer algo más interesante. Podemos tirarle búsqueda binaria. Espera, ¿qué? ¿Binaria? Sí, binaria. Ok. ¿De qué se va a tratar nuestra búsqueda binaria? A ver. Dos segundos. Ok. Entonces, nuestra... rango de búsqueda vamos a empezar desde el... o sea, del cero al n. Y lo que quiere decir es, estoy considerando... O sea, cuando yo tengo en mi binaria como los... ¿Cómo se llama? La cota inferior y superior que le voy a llamar l y r. O sea, cuando estoy en esta parte de la binaria, lo que estoy preguntando es, el punto está en el polígono p cero l, l más uno, r. O sea, en el polígono que está escrito por p cero y, no sé, si l fuera p tres, p cuatro y p cinco, sería este polígono. nada más lo rojito si esto fuera l y r. Eso es lo que vamos a preguntar en nuestra binaria. ¿Queda clara la definición de cuando estoy cuando tengo dos cotas? Eso es lo que se va a tratar. Claramente, cuando yo empiezo con cero y n, o n menos uno, lo que sea, la pregunta que estoy haciendo es si el punto está dentro del polígono original. Pero, ahora puedo hacer una cosa muy divertida. Dado el polígono que yo tengo, digamos, por ejemplo, que el polígono que yo tuviera es de dos a seis. Yo tengo este polígono rojito. O sea, la binaria está trabajando sobre esta parte. y el punto que está a la mitad es P4. ¿Medio se les ocurre cómo funciona esta binaria? Dime más. A ver, digamos que estoy buscando si el puntito arcoiris está dentro del polígono. ¿Cómo sé si está dentro del polígono rojo? Lo que puedo hacer es partirlo, exacto, parto, parto este polígono misterioso a la mitad. Y entonces hay de dos. O el punto está a la derecha o está a la izquierda. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Ah, por definición. O sea, yo estoy definiendo la búsqueda binaria como el punto está dentro del polígono P0 L, L más 1 hasta R. O sea, por definición puse el P0. ¿Sí? O está en la línea pero en nuestro gran, en la gran escala del universo no importa porque al final la binaria va a quedar en un caso base, pero sí. El punto es, o está a la derecha o está a la izquierda. O está sobre la línea, pero si está sobre la línea no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si está sobre la derecha? Podría ser, o sea, lo puedo reducir entonces el problema a saber si está adentro nada más de este polígono de la derecha, ¿no? Lo voy a pintar de azulito. Y este polígono de azul no tiene la misma forma que los que está haciendo mi binaria, es P0 con L hasta R y si hubiera tomado el lado, el otro lado también me hubiera quedado un polígono del mismo estilo, ¿no? De P0 hasta hasta el 6. Sí, sí queda claro cómo, no estoy pensando en los casos base ahorita, ahorita estoy pensando en el caso general, cómo cómo puedo seguir partiendo este problema en problemas más chiquitos con este mismo estilo de P0 hasta y luego una secuencia de vértices. ¿Sí? Entonces, siempre que lo tomo a la mitad me vuelve a quedar otra vez un polígono de este estilo y al final lo único que me va a quedar es un triangulito. O sea, de nuevo, ¿qué pasa si vuelvo a hacer esta estrategia de partirlo a la mitad? Voy a volver a quedar a la derecha y me va a quedar este polígono arcoiris de aquí. Y este ya es un triángulo. Ahora, ¿cómo sé si un punto está dentro de un triángulo? Digo, opción 1 le puedo tirar mi algoritmo bobo de antes, ¿no? Porque ahora ya nada más son tres, este... tres vértices. pero hay una manera más fácil. Si el punto está siempre del mismo lado de todos los lados del triángulo, está adentro. Entonces, por ejemplo, si empiezo a... si tomo estos vectores del polígono y el punto está adentro, el punto siempre está a la derecha de todos los vectores de mi triangulito. Ups, aquí me equivoqué de sentido. O sea, si siempre van en el mismo sentido los vectores y tengo un punto adentro del triángulo, siempre todos están, por ejemplo, a la derecha. O si hubiera tomado el otro caso, todos estarían a la izquierda de la recta. Si tengo un punto afuera, para alguno de los vectores no va a quedar del mismo lado que todos los demás. ¿Queda clara esta idea de cómo checar si un punto está adentro de un triángulo? ¿Sí? Está grabado, pero ok. Si te moriste por dos minutos y te perdiste de cómo estabas separando la binaria, sí, ve el video porque se está acabando el tiempo. Pero no es muy horrible o puedes pedir ayuda y si no, me mandas mensaje, pero está grabado. Entonces, nuestra binaria ya la tenemos hecha. Lo que hacemos es empezamos desde cero, o sea, con los puntos desde el cero al n-1 y en cada momento lo único que tengo que hacer es parto el mundo a la mitad y veo de qué lado me queda mi polígono. O sea, de qué lado del polígono o qué subpolígono me tengo que checar hasta que me queda un triangulito y cuando me queda un triangulito checo si el punto está adentro o no. Santo remedio. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Lo gane porque es una binaria sobre la cantidad de vértices. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Va. Cool. Entonces ahora ya sabemos checar si un punto está dentro de un polígono convexo. Igual, les voy a dar una lista de problemas y uno de los problemas va a ser precisamente esto. entonces se van a entretener mucho. Muy divertido. Este, ¿qué sigue? Ahora tenemos que hablar acerca de... Me voy a brincar este tema de compresión de coordenadas que está en el syllabus. No sé a qué se refieren con eso, pero pues ahí se divertirán. Voy a volver a poner el temario en el whiteboard. entonces ya hicimos este uy no lo muevan este ok ya hicimos este ya hicimos este ya hicimos este ¿por qué no se va hacia el fondo? ahí está ya hicimos este ya hicimos este y ya hicimos los dos este casos este es un misterio y entonces nos faltan dos cosas importantes convex hole y sweeping white si nos da tiempo ok tal vez va entonces vamos a hablar de convex hole un convex hole en español envolvente con este convexa o convexo o cerco convexo o no sé como le dicen es híjole la definición más fácil es el polígono de área mínima convexo que cubre todos los puntos de un conjunto que eso suena muy fancy pero es un concepto muy sencillo de visualizar entonces lo que lo que tenemos de input es un montón de puntitos volando por ahí y lo que nos interesa es un polígono convexo que los encierre a todos encontraste un block con coordinate compression va lo checo luego y tal vez en la siguiente vez que les dé clase lo checo porque no sé a qué se refieren ok en particular dados todos los puntitos que nos dieron el polígono convexo de área mínima que los que los contiene a todos sería esta cosa si fíjense que es convexo y fíjense que los contiene a todos cool una forma de visualizarlo es como si ustedes tuvieran una liga que está en el infinito y la sueltan ¿qué pasa cuando sueltan esa liga? les queda precisamente el convexo de estos puntos en dos dimensiones el problema es computarlo ¿no? ¿queda claro qué es el convexo o al menos esta visualización de la liga? en particular vamos a preocuparnos por este algoritmo que se llama graham scan como que no se borró esta cosa bueno x voy a matar el white world ahorita y tengo un o tenía un sitio web que lo estaba explicando pero en inglés entonces de todos modos lo vamos a hacer tenme dos segundos es que lo tenía en otra ventana genius ok más grande el texto y les comparto la ventana tú no tú no se supone que pueden ver mi pantalla ¿no? y como lo mando hacia el fondo así cool y este link se los voy a pegar en el discord va entonces vamos a hablar acerca de un algoritmo que inventó este dude ¿qué más nos dicen al respecto? divertido la gracia es que este es un algoritmo n log n para saber los puntos que generan nuestro convex hull entonces la estrategia en general el algoritmo de Graham va a ordenar los puntos ahorita vamos a ver cómo los ordena que es que es precisamente ok escogemos un punto arbitrario el que nos guste de nuestro conjunto de cosas y vamos a ordenar el resto de los puntos ¿cómo se llama? el resto de los puntos de acuerdo a su ángulo con el punto que escogimos ¿sí? entonces este va primero luego va este luego va este ¿sí? van avanzando los puntos en orden de cómo los ordenamos primero vamos a preocuparnos de el problema práctico de cómo es que ordenamos puntos dado este o cómo ordenamos puntos respecto al ángulo que hacen con un punto ¿sí? entonces vamos a volver al pizarrón ok cool en el pizarrón pinto escribe sí cool tenemos un punto y tenemos un montón de puntitos que están por ahí y que los queremos ordenar primero este luego este luego este ¿no? respecto al ángulo que hacen ¿se les ocurre una idea de cómo hacerlo? y yo diría que casi tienen todas las herramientas que necesitan para ordenarlos pero no es tan sencillo estamos pensando en el ángulo que hacen ah ok el ángulo que hacen con si quieren si este este lo lo tiraran hacia el infinito la x y pensar en este ángulo estos ángulos que van haciendo cada uno de ellos si queda claro que ángulos estoy buscando para ordenarlos o sea estoy buscando estos por ejemplo aquí es negativo y aquí es positivo y los estoy ordenando para que para que crezcan en este sentido si sería ordenarlos acorde al ángulo pero ¿cómo computarías ese ángulo? ese es el gran gran problema de la existencia en este momento que si lo quieren ver fíjense que este punto que nosotros escogimos como el ancla que nos estaba diciendo el algoritmo este punto lo podemos pensar como el origen y todos los puntitos los podemos pensar como vectores que vienen del origen ¿no? y entonces estoy sacando ángulos de vectores ¿si queda claro? ¿no? murieron ¿no murieron? ¿qué está pasando? ok va ¿cómo calculo ese ángulo? ese es mi gran problema en la vida ahorita o sea ahora sí quiero saber el ángulo este este teta que está aquí es pregunta con trampa o sea están cerca de lo que necesitan pero no es les falta un poquito si tengo dos puntos A B los puedes ok 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 eso me agrada el producto cruz con el origen claro claro el producto cruz con el origen me va a decir y sí estás muy cerca por ahí va la idea ¿qué pasa si yo este este vamos a llamar este vector V ¿no? y le saco el producto cruz con el origen que o sea pero el problema es que no le puedo sacar producto cruz bueno no al origen sino a este vector chiquito este le voy a llamar r de referencia porque producto cruz con el origen me da cero ¿no? porque cero cruz este lo que yo quiera acuérdense de la de la de la definición algebraica de producto cruz se hacen y se hacen puros ceros ¿no? sí lo que estás diciendo de hacerlos de tamaño unitario sí a eso voy a llegar ahí voy entonces pero si me tomo este este de una r aquí sobre este sobre la x si me puedo tomar r cruz v y eso ya me da la norma de r por la norma de v por el seno de teta ¿no? entonces precisamente lo que lo que están sugiriendo en la conversación es si escojo r de tal forma que su norma sea 1 y v de tal forma que su norma sea 1 el producto cruz precisamente me va a dar esta cosa el seno de teta ¿no? y para hacer que un vector se vuelva de norma 1 pues lo único que haces es dividirlo entre su norma o sea si tengo un vector v y lo divido entre su norma la norma de esta cosa es 1 digo eso sale viendo el algebrita de la definición pero ok esa es una forma definitivamente esto funciona está super cool y además si escogieron el punto ancla como lo sugiere el sitio que les estoy pasando que está hasta la izquierda pues ahora sí el seno les va a quedar entre menos 90 y 90 y ahora sí sortean sobre esta cosa ya ganaron ¿no? porque perdón perdón el seno les va a quedar entre menos 1 y 1 que estúpido pero les va a quedar en orden precisamente de los ángulos que están aquí y entonces ya ganaron ¿queda clara esta idea? esto no es lo que podrían implementar pero dado lo que ya saben esto podrían haber hecho ¿sí? ¿no? ok cool para su excelentísima suerte no tienen que hacer eso primero estamos preocupándonos por el problema de sacarle el ángulo a un vector ¿no? o sea tenemos algún vector y le queremos sacar su angulito y acuérdense que el vector lo podemos ver como una coordenada y y una coordenada x ¿no? sí 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 y justo esta sugerencia este problema de que se hiciera double cuando yo divido entre la norma aunque fueran enteros sí y por eso no vamos a usar ese approach porque empezamos a morir con precisión y cosas divertidas pero en el mundo mágico de las matemáticas donde no hay problemas de precisión sí funciona esta idea pero sí claro o sea en el momento de dividir las cosas entre su norma ya todo se vuelve irracional y es muy triste si fuera a hacer eso también puedes usar la función seno sí pero acuérdate que lo que tienes son vectores lo que tienes es una coordenada x y y bueno ¿en qué estaba? y le quieres sacar theta ok una forma utilizando trigonometría de sacarle el ángulo a dos este dados dado nuestro triangulito rectángulo ¿se acuerdan de que? bueno habíamos visto que si esta cosa solamente si esta cosa tiene está en el círculo unitario o sea si esta cosa tiene radio 1 entonces y es igual al seno de theta y que x es igual al coseno de theta ¿no? y entonces nosotros habíamos visto que tangente de theta lo habíamos definido como seno entre coseno ¿sí? hasta ahorita siguen conmigo ok cuando esta cosa no mide 1 cuando esta cosa mide alguna cosa misteriosa n mayúscula ¿sí? lo único que pasó es que lo estiraste todo entonces la y no mide seno de theta sino que mide seno de theta por n y esto mide coseno de theta por n pero ¿qué le pasó a la tangente? se queda igual ¿no? la tangente se queda igual ¿sí? ¿no? y para nuestra excelentísima suerte resulta que en en la función tangente es invertible con varias comillas aquí pero para lo que nos importa es que existe la función inversa de la tangente entonces yo puedo sacar theta si a esta cosa le tomo tangente inversa theta es igual a tangente inversa voy a escribir aquí un menos 1 aunque no es lo más correcto pero no le hace perdón sí entonces si yo calculo y entre x y se lo aviento a la calculadora y le pido la tangente menos 1 me va a decir el ángulo de theta ¿sí? ¿no? esto si es medio pase mágico pero eventualmente llegará a la trigonometría y se darán cuenta que no le está mintiendo ahora hay dos problemas con este approach problema uno ¿qué pasa cuando x es 0? explotamos ¿no? super explotamos aunque si debería de haber un ángulo y luego exacto entonces dividir dividir entre la x implota el mundo ¿no? ok y luego tenemos otro problema un poco más sutil ¿qué pasa cuando nuestro ángulo está de este lado? cuando nuestro vector está aquí aquí está la x que es negativa y aquí está la y ¿no? bueno ¿qué le pasa al signo de y entre x? también es positivo ¿no? o sea si yo aquí tuviera exactamente menos x y menos y yo quisiera que el ángulo aquí me hubiera contado ya sea todo esto de esta vuelta o negativo de este lado pero el punto es que a mí me gustaría haber conseguido este ángulo para este vector de acá pero el problema es que esta razón fea no sabe distinguir entre las dos porque la división me queda igual ¿si queda claro? y tengo el mismo problema con los otros dos cuadrantes o sea porque la división me queda negativa de este lado en estos dos lados entonces lo que podríamos hacer es aventarnos 20,000 ifs en la vida y x es igual que 0 entonces el ángulo es uno de estos dos si ambos son positivos el ángulo está aquí y entonces ahora ya le saco tangente menos uno o si puedo poner muchos ifs y eso es horrible pero para nuestra excelente suerte la biblioteca estándar ya tiene algo por nosotros entonces esta función tangente menos uno se llama para no confundirse y por eso yo aquí les dije que el menos uno estaba medio mal puesto le llamamos arcotangente es lo mismo es la función inversa de la tangente es magia pero en la biblioteca estándar de c++ está esta función hermosa atan2 que lo que haces es le pasas la y y la x o sea por separado y es la y primero y luego la x en alusión a que estamos haciendo esta división de y entre x y esta cosa te da el ángulo en radianes con todos los ifs listos para ti sin que no tengas que tener problemas si la x es cero funciona si la y es negativa funciona si ambos son negativos funciona y te da el ángulo correcto dada la y y la x de un vector entonces atan2 es su mejor amigo ok entonces para nuestro problema original que teníamos que tenemos un montón de puntos y que los queremos ordenar por ángulo lo único que hay que hacer es calcular este vector uy teorema el punto gordo calcular este vector y sacarle atan2 y aventar eso y ordenar basado en atan2 que es precisamente el ángulo que haría este cosa contra el origen si estuviera aquí ¿queda clara esta idea? entonces atan2 es lo mejor que pueden hacer en el mundo 10 de 10 es automágico cool entonces ahora regresamos a nuestro gran problema de el convex hull no quería este no quería este si quería este ok entonces ya que escogimos un pivote y que ordenamos todos los puntos ahora vamos a la parte 3 que es un stack muy divertido hacemos push del punto p0 en el stack y ahora en el orden que ya teníamos nuestros puntos o sea porque ya los ordenamos lo que hay que hacer es tener este stack y hacer dos preguntas si pi hace una vuelta a la izquierda entonces o sea con los últimos dos puntos del stack o no hay vueltas a la izquierda lo pones y si no lo quitas y continúas intentando poner poniendo la pi ok entonces sentémonos un momento para considerar esos dos ifs entonces uno por uno a los puntos que están en nuestro en nuestro ¿cómo se llama? en nuestra lista lo que vamos a hacer es asomarnos a ver las últimas dos cosas que tenemos en el stack ver si eso me hace que dé una vuelta a la izquierda y si sí se acabó y lo pongo en el stack el nuevo punto y si no le hago pop al stack hasta que o no me queden puntos o ahora sí de vuelta a la izquierda ok y dar vuelta a la izquierda ya lo sabemos checar con un producto cruz si a tan 2 está en math.h en particular no en math.h sino en cmath este o sea ambos funcionan ah ahorita que bueno que estás haciendo en bits híjole si si sabes que estás haciendo usa bits si nada más lo leíste en el en el sitio web este del blog de omega op piensa dos veces bien si sabes usar bits he visto mil veces que durante el concurso durante la omi nos mandan este preguntas de que dio errores de compilación que da errores de compilación en omega op pero no en su compu y lo que pasa es que están usando bits y entonces tienen como están utilizando esa cosa como depende del compilador tal vez en tu computadora personal si tienes este no hay colisión de nombres pero en el compilador de omega op tal vez hay colisión de nombres con tus variables y entonces en mi compu si compila pero pues no sabes que estás haciendo la respuesta es sin comentarios entonces aguas con usar bits por ahorrarse dos líneas porque pueden tener ahí unos errores de compilación bien divertidos que nunca van a encontrar y además se tarda más en compilar su programa pero eso no es tan grave entonces aguas porque porque si he visto gente llorar en el concurso llorar este figurativamente porque no compila su programa que si compila en su compu entonces usar bits es para niños grandes y pero y como cosa de niños grandes hay que saber las consecuencias de hacer de hacer cosas trácalas no es no lo usen nada más es úsenlo con conciencia ok que estaba morí oh dios a ver voy a cerrar esta venta no mejoró mucho rayos ok podría ser peor y consultarlo en google durante la omi turbo baneado este puedes leer el error de compilación y ya sí pero también estoy de acuerdo y eso es a lo que me refiero con hacer cosas de niños grandes si estás si estás dispuesto a leer errores de la compilación y no empezar a sufrir porque no lo entiendes eso está excelente pero el problema es que claramente no estaba leyendo el error de compilación esta persona ¿no? entonces pues LOL bueno parte 2 de vuelta al GrahamScan ¿qué está pasando? ahora voy a regresar al pizarrón acuérdense que habíamos quedado que los que los este polígonos convexos solamente dan vueltas en un sentido los los este vértices ¿sí? y por cómo ordenamos los vértices en nuestro problema sabemos que siempre van a tener que dar vueltas a la izquierda por nuestro sort ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? tengo el punto P0 que este ya lo pongo a fuerzas en el stack y voy a empezar a tratar mis puntos en el orden de los ángulos que lo puse entonces mi algoritmo decía tengo un stack aquí lo voy a poner P0 bueno no las cosas marcadas en el stack las voy a marcar con rojito entonces este está en el stack y ahora llega este nuevo nodo que pregunta ¿hay más de dos cosas en el stack? no entonces lo meto al stack ahora ¿quién sigue? sigue este ¿hay dos cosas en el stack? sí ¿doy vuelta a la izquierda con los últimos dos puntos del stack? sí entonces lo meto entonces ¿ahora quién sigue? sigue este no es cierto ¿doy vuelta a la izquierda ahora? ahora de nuevo ¿doy vuelta a la izquierda con los últimos dos puntos del stack? sí y entonces lo meto ¿quién sigue? sigue este ¿doy vuelta a la izquierda? sí lo meto y luego el que sigue es este pero como da vuelta a la derecha va a quitar al último que metí el stack y lo va a meter y ya acabé ese era el último punto de mi sort y entonces ahora ¿qué tuve? ¡ay! se me olvidó este punto vamos a ver como que no lo vi no existía este entonces precisamente los puntos que quedaron adentro del stack son el convex hull ¿quedó claro el algoritmo? no no porque funciona sino ¿cómo lo implementarían? ¿por qué funciona? magia negra sí pero ok por cuestiones de tiempo no lo voy a probar pero les pasé este sitio porque abajo lo demuestran y no no es nada horrible o sea son son tres dibujitos o sea les sugiero fuertemente que sí lean el sitio web y hasta abajo lo demuestran porque funciona esto no es nada del otro mundo no no es no ocupa nada que no puedan entender entonces les sugiero que de verdad lo lean uno porque se les va a olvidar el algoritmo si si se les olvida el algoritmo y en la medio examen y no entienden por qué funciona están fritos este les voy a pasar un un excel con problemas y con más links por si se les perdió entonces no le hace ok entonces esto es convex hole y bueno claramente un convex hole es convexo es algo muy tonto que les estoy diciendo pero en general se les van a atravesar muchos problemas en el que tienen que saber si algo está dentro de una nube de puntos o algo que está dentro de algo convexoso y como los convex holes son convexos pueden utilizar el algoritmo de la búsqueda binaria para saber si algo está dentro de un convex hole en particular uno de los problemas que les puse en la lista les va a pedir hacer eso entonces tienen que sacar un convex hole y luego preguntar si un punto está dentro tendrán que hacerlo con la binaria lo que debería de haber es un excel con todos los problemas que les han puesto y con todos los este y con todos los links pero ahorita yo haré push para que exista este excel pero al menos yo lo estoy haciendo para lo mío y seguro les voy a pedir a que los agreguen los demás ok nos faltaba una última cosa ultimita cosa de el syllabus que es sweeping line method y vamos a regresar al browser on toy ay no este no era ok en particular vamos a resolver este problema de la IOI 2003 se los pego en el chat ahorita ok 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 what ok ya entonces tenemos este problema que se llama boundary de la IOI 2003 lo que nos están diciendo es el granjero Dawn tiene un se los voy a resumir tienen un mundo que mide que es cuadrado de 0,0 hasta n,n y lo que tienen es un montón de polígonos que creo que son convexos pero x tienen un montón de polígonos convexos que son rocas entonces lo que pasa es que el granjero está en algún punto es un punto en este mundo y hay muchas muchas rocas alrededor de él y ahora además en su granja en el perímetro de la granja en cada punto entero hay un poste entonces hay un poste en el 0,0 un poste en el 0,1 un poste en el 0,2 al 0,100 y luego uno cada uno en cada de los puntitos y ahora la pregunta es ¿cuántos postes puede ver el granjero si las rocas no lo dejan ver los postes? entonces voy a irme al pizarrón entonces en el pizarrón tenemos el no quería hacer eso tenemos el mundo y cada unidad hay un poste aquí también hay un poste poste, 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 poste poste, poste ok y el granjero está en cierto punto del mundo y hay rocas por ahí esto no es convexo ahora sí y hay rocas y hay rocas por aquí y hay rocas por acá y ahora la pregunta es ¿cuántos postes puede ver el granjero si o sea desde aquí los quisiera ver? por ejemplo estos que estoy poniendo en rojo no los ve porque hay una roca en medio ¿no? pero estos que están en verde sí los ve porque no hay nada entre ellos claro que si hubiera otra roca aquí por ejemplo no importa que pasen dos rocas pues ya no va a poder ver ¿sí? entonces la pregunta es ¿cuenta cuántos postes puede ver el granjero dado que si hay una roca entre ellos dos ya no los puede ver? ¿sí? ¿queda claro el problema? ok con lo que ya saben con lo que ya tienen ya podrían escribir una solución que les dé algunos puntitos o sea porque dada la n y dada la cantidad de de postes claramente la solución de fuerza bruta no les va a dar todos los puntos ¿no? pero en cero ya no se van ¿no? ¿qué podrían hacer para resolver este problema aunque sea un algoritmo no óptimo ¿no? 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 checar uno por uno cada poste todas las rocas se intersecta pues ya no lo cuentas precisamente ¿no? o sea checar todo contra todo ¿y qué es lo que estoy haciendo? es checar si un segmento se intersecta con otro segmento ¿no? entonces lo único que tengo que hacer es checar para cada el segmento que hace el granjero al poste checar si intersecta cualquiera de los segmentos del de las rocas ¿no? eso es lentísimo pero pues me daría algo de puntitos o sea en cero no me voy y está muy fácil de implementar el problema es que esto es muy lento ahora vamos a hacer una observación con esta idea de sweep line voy a hacer trampa y regresar y quitar todas mis líneas del colores y regresar una de estas piedras ok entonces el granjero está aquí observación uno las rocas lo que le hacen al granjero es como describirle un como un cono si quieres de cosas que no va a haber si o sea todo lo que está adentro como de los extremos de las rocas ya no los puede ver ahorita lo relleno todo lo que está en rojo porque hay rocas no lo puede ver si esto les da una idea medio locochona o sea no completa pero alguna idea se les ocurre y claramente calcular estos conitos es relativamente sencillo dado el punto y el polígono o sea a ver primero ¿cómo representan estos conos? los pueden pensar como ángulos a partir de este ángulo ya no veo hasta este ángulo o sea dado el origen puedo decir a partir de este ángulo no veo y hasta este ángulo ahora sí ya puedo ver dado a dada esta roca ¿no? ¿cómo calcularían los ángulos para las rocas? como el ángulo de donde no puedo empiezo a no poder ver y termino de no poder ver para cada roca si no es teta o sea nuestro super amigo feliz este a tan 2 podríamos calcularlo ¿no? ¿queda claro cómo calcularía los ángulos de inicio y fin para cada una de las rocas? ok ahora tenemos ángulos de inicio y fin de que puedo ver y no ver y ahora cada poste también tiene un ángulo implícito ¿no? hacia el cual podría verlo el granjero claro es el mínimo y el máximo ángulo polar sí precisamente precisamente ahora y ahora cada poste tiene un ángulo también respecto al granjero ¿se les ocurre una solución? me da mucha flojera dibujar eso pero el punto es que estás diciendo que si pasa justo por el borde de una roca ¿ya no ve? si esa es la pregunta sí ya no lo ve está explicado en el problema pero sí si pasa justo por el borde de la roca ya no ve el poste bueno les daré unos cinco minutos para pensar en esto entonces ¿tienen ángulos de inicio y de fin? ¿tienen ángulos de los postes? como que por ahí va una idea ¿no? entonces regreso en un rato que lo ven de la roca y que la roca de la roca a la roca que se lo ven de la roca se con el Gracias. 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 A ver... tiempo. Hay 4N menos cuatro ángulos diferentes del punto del granjero... porque menos cuatro... eh... también hay... sí... 4N. O sea, las esquinas del cuadrado también cuentan como postes Sí, o sea, hay 4n postes Y ángulos diferentes, sí A ver, ¿ya tienen alguna idea, comentario, sugerencia? Tienes una solución k log n R log n R es la cantidad de rocas No sé, no me acuerdo del problema O sea, de las letras del problema Ok, ¿qué es tu solución? Si alguien más tiene solución, la pueden ir escribiendo como en un notepad y luego pegarla o algo así O sea, dense Nada más que si todos lo dicen al mismo tiempo como línea por línea se va a hacer un desorden Entonces, intentenla pegar junta También Bien, bien Ok, teclean lentamente No tiene que estar así Súper bien escrito Ni nada O sea Con que medio expliquen su solución No tiene que estar así Gracias por ver el video A ver Unir el punto que estás Con cada uno de los vértices de la roca Formando una recta Si encuentras el punto Ok, sí Sí, sí, sí Los rangos que no puedes ver Ok Pero Ok La primera idea está O sea, sí funciona Pero se me hace que está un poquito complicada De implementar Porque ahora tienes que preocuparte Por la intersección De las rocas Sobre el Sobre el cuadrado ¿No? Del perímetro Entonces Sí sale por ahí Pero está medio complicado de programar A ver La otra dice O sea Tienen los ángulos del poste Y del granjero Y se guardan Y luego para cada segmento El ángulo Segmento granjero Este Cubeta de visitados Ok También se parece esta idea ¿No? O sea Como que Lo que me imagino Es que tienes como un segment tree O un beat O algo así Para saber que está visitado ¿No? Y marcar rangitos De las cosas que ya no se valen ver ¿A eso te refieres? Va Va Sí funciona Esa es la solución Pero te estás complicando O sea Te estás complicando La existencia Muy complicado Y precisamente La técnica Es una simplificación De esta idea De como que Tener unos rangitos A ver Falta uno más Y les describo La solución De el Sweep line Mientras dibujo Mis dibujitos Feos Borro Mis dibujitos Feos Ok No entiendes La idea De la búsqueda Sí No te preocupes Ahorita que te explique Lo que voy a explicar Creo que vas a entender A qué se refiere No sé Porque es una Implementación Un poquito más Complicada En el log r Sí Como Como Gracias. ¿Guardas los rangos que tapan las piedras y para cada poste? Aguas con eso porque son... O sea, tienes que tener cuidado porque ese es un problema de... ¿Cómo se llama? O sea, lo que estás pasando es que vas a tener muchos rangos. ¿Y cómo vas a hacer una binaria para saber si un rango cubre un punto? Porque eso es ligeramente problemático. Porque imagínate que tienes todos estos rangos y que quieres preguntar si este punto... O bueno, esta cosa intersecta. Con una binaria no sale, según yo. A menos de que hagas algún procesamiento más interesante sobre los rangos. Este... pero bueno. Ahora vamos al problema del sweep line. Ok. La idea es... Cada una de las rocas nos da un ángulo inicial donde no podemos ver nada y un ángulo final donde ya no podemos ver nada. ¿No? Eso ya habíamos quedado. Entonces... La idea es que nosotros vamos a empezar un recorrido sobre todos los ángulos de visión posible del granjero. Y vamos a ir uno por uno en círculo hasta que regresemos al ángulo inicial. Y en el camino vamos a ver si cada una de las... de los postes son visibles o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacemos es... Tomamos todos los ángulos de las postes y los aventamos en arreglos y los ordenamos. Y también, para cada una de las rocas, ponemos un... el ángulo donde es... empieza a taparnos la roca y donde empieza... Donde nos deja de tapar la roca. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a tener es un arreglo de eventos ordenados. Entonces lo que podemos ver es como... Hay tres tipos de eventos. Evento 1. Aparece una roca. 2. Se va una roca. Y evento de tipo 3 es... Hay un poste. Lo podemos pensar como que el granjero está viendo hacia un lado y empieza a rotar y va diciendo que va viendo. Si ve un poste o si ve una roca o si se va una roca. Y entonces... ¿Queda claro esa idea? Y eso ya está súper fácil de implementar, ¿no? O sea, porque es un sort y nada más vas comiéndote cada uno de los eventos. Y si ves un poste y no hay rocas, entonces lo cuentas. ¿Sí? Eso es un sweep line. En particular, suele ser de este estilo como de angulitos o de una recta que va pasando por el mundo o algo así. El punto es, separas el mundo en eventos discretos. En este caso, es una observación muy bonita. Como que le vas dando vuelta al mundo y vas diciendo que ves, ¿no? Ahora, lo que estaban diciendo de hacer como visitados y todo rayos, es exactamente la misma solución. Pero, fíjense cómo aquí es procesar los eventos y mientras... Y las otras soluciones que estaban sugeriendo son como online. De que tienes como si tuvieras un arreglo y van llegando como rangos de cosas que están ocupadas. Que eso funciona perfecto. Lo pueden pensar como si estos fueran como paréntesis. O sea, las rocas son paréntesis que abren y van cerrando. Entonces, de ahí hay una analogía interesantosa de ese estilo. Pero bueno, más que eso, lo van a tener que implementar. Porque está en la lista de cosas que tienen que hacer. Entonces, este... Pero, ¿queda alguna duda de cómo implementarían esto? O sea... Hablen ahora o wrong answer para siempre. ¿Los ángulos se guardan en double? Una forma de guardar los ángulos es en double. Pero una forma más fácil de... ¡Ah, ándale! Es una excelente pregunta. Voy a regresar. ¿Puedes repetir lo de los ángulos? ¿Qué repetir? Lo único que voy a hacer es... O sea, voy a tener eventos de este estilo. Y cada uno, como el granjero va a estar dando vuelta a la izquierda, viendo todas las cosas. Los ángulos en los que ocurren los eventos son precisamente el ángulo en el que abren las rocas o se te atraviesa un poste. Y todos estos ángulos los puedes tú calcular con ATAN2. ¿No? ¡Ah! ¿Cómo llegas a los ángulos inicial y final para cada roca? Cada vértice tiene un ángulo contra el granjero, ¿no? Y entonces, si te tomas el mínimo de los ángulos y el máximo de los ángulos de cada roca, acabas de ganar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Exacto, y el ATAN2 hace todo por ti. Exacto, exacto. Exacto. Se programa exactamente igual que el problema de los paréntesis, precisamente. Ahora, ¿los ángulos los pueden calcular con el ATAN2 y eso funciona perfectísimo? O, bueno, no, les iba a decir una mentira. Sí funciona, pero no se los recomiendo para este problema. Pero también otra forma de ordenar cosas por ángulo es hacerle o definir su propio operador menor igual, o menor que. Porque lo que tienen son dos puntos, o bueno, dos vectores, y lo que quieren saber es si uno va antes que el otro, ¿no? Que es lo mismo que decir si es una vuelta a la izquierda o una vuelta a la derecha. Entonces, todo esto lo podrían hacer sin computar ángulos. Digo, el problema es que aquí el sweep line se les hace pelotas porque, ¿qué pasa cuando tienen ángulos uno abajo y uno arriba del, como del inicio? Se van a hacer pelotas y no van a saber los ordenar, entonces si necesitan un ATAN2 en este caso. Pero a veces cuando necesitan ordenar nada más por ángulo, como en el Graham's Cam, el ATAN2 regresa valores de menos pi a pi. Que diga, sí, de menos pi a pi, o sea, ATAN2 regresa radianes, aguas con eso. Pero a lo que nos importa, da igual, porque lo único que van a hacer es sort, pero aguas con el ATAN2. De todos modos, se tendrán que jugar con Eloy. Pero, por ejemplo, a la hora del Graham's Cam, que tenían que ordenar por ángulo, ¿se acuerdan de que les dije que usaran ATAN2? Otra forma de hacerlo, sin el ATAN2, es utilizar su propio operador menor que, porque pues cada dos puntos, lo único que tienen que preguntar es si es vuelta a la derecha o vuelta a la izquierda, con respecto al punto pivote. ¿Qué pasa si hay una roca en medio de tu rayo? ¿Qué pasa si empiezan a haber postes, pero de verdad se cierra una roca que no estaba abierta? ¡Ah, aguas! Es la implementación. Pero, o sea, tienes que tener cuidado con cómo es que estás ordenando tus eventos. Estoy siendo explícitamente vago en esta cosa, porque van a aprender mucho de programar este sweep line. En particular, cuando hagan el sort de los eventos antes de procesarlos, van a tenerle que asignar ustedes un orden implícito. Si están en el mismo ángulo, ¿quién va primero? ¿Los unos, los dos o los treces? Y depende de qué quieras contar, ese orden lo vas a tener que escoger. Entonces, excelente pregunta. Explícitamente no te la voy a contestar. Cuando lo programes, vas a ver. O sea, te vas a dar cuenta de que tal vez ordenar los doces antes de los tres no tiene sentido. O tal vez tiene sentido, sí, los doces antes de los tres. Cada uno tiene un significado. Entonces, tendrás que jugar un ratito. Pero te prometo que no es muy complicado. Y si se atoran, estoy en el chat. ¿Alguna otra duda al respecto? Igual de cualquier cosa que hayamos visto, sino ya para matar esto y que tengan cosas que programar. Bueno, creo que dado su silencio y que nadie está tecleando, entonces ahí muere por hoy. Entonces, les voy a pasar una spreadsheet con los problemas que les voy a dejar, que es esta. Y tiene otra hoja que tiene links, que tiene link a mi implementación de lo de geometría. Que de verdad que les sugiero que solamente vean la parte de cómo definir puntos o vectores arriba. Y lo demás no lo vean hasta que los problemas les hayan salido o que estén súper atorados. Y bueno, tienen los problemas que resolver. Si no, pues ahí muere.